Vente por acá, no te creo, y no lo tengo en rotación Siempre, siempre, y yo solito, yo solito me la jodí Yo solito me la jodí por distraerme, yo solito me la jodí por distraerme Ya no voy a voltear, no voy a voltear, la partida puta madre Siempre es lo mismo Me tienen las pelotas llenas con el lágrimas de felicidad Me tienen las pelotas llenas Ok, vamos a separarlo bien Perfectísima la defensa Ay, no, te creo que pegó con todo lo que le... Con todo lo que le... Jugaste como nunca Magic Fireball Magic Fireball Magic Fireball Fireball Magic Fireball Magic Fireball Magic Fireball ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias!